Aviso importante, si quieres escuchar plenamente el siguiente vídeo, te recomendamos el uso de auriculares, así podrás disfrutar con plenitud todo su contenido. Grandes biografías para el recuerdo Gilma Azklin La pionera del arte abstracto Esta es la historia de una mujer que en vida mantuvo oculta su auténtica obra. Una mujer muy poco conocida que creaba al margen del mundo artístico establecido de su época. Gilma Azklin siguió su propio camino artístico, alejándose de la realidad visible, plasmando y expresando en sus pinturas los mensajes que recibía como medio, así como las ideas y experiencias de su mundo interior. Una obra que buscaba descifrar el misterio y el sentido de la vida como evolución espiritual, convirtiendo su obra en un universo innovador lleno de símbolos y colores. Una visión altamente abstracta y totalmente inédita para comienzos del siglo XX y que 100 años más tarde ya estamos preparados para apreciar. Gilma Azklin fue una de las pioneras de la abstracción. Ya en 1906 estaba creando obras abstractas y visualmente muy intensas. Experimentaba con el color, incorporaciones simbólicas, composiciones geométricas, elementos prácticamente inexplorados a comienzos de 1900. Varios años antes que la historia del arte considerara como pioneros de la abstracción a Kandinsky, a Mondrian y a Malevich. Aún así, la historia del arte todavía no la ha reconocido el merecido lugar que le corresponde, quizás porque se trata de una mujer. Sus más de mil obras fueron inspiradas por la teosofía y más tarde por las ideas antroposóficas de Rudolf Steiner. Conceptos que también compartirían sus contemporáneos antes mencionados, Kandinsky, Malevich o Mondrian. En la obra de Gilman Azklin vemos cómo se esfuerza en plasmar la dualidad como composición de este mundo. La eterna lucha de contrarios en busca de la unidad que todo lo contiene. El todo, la nada, sin tiempo ni espacio, no puede existir lo espiritual sin lo material, ni el micro sin lo macro, ni la luz sin la oscuridad, ni lo femenino sin lo masculino. La búsqueda de la unidad que contiene todos los contrarios y, como la propia artista comentaba, una imagen primigenia, que une todos los opuestos en una sola unidad de la que todo procede. Hasta la década de 1980, 40 años después de su muerte, la artista sueca Gilman Azklin había sido una desconocida para los historiadores del arte. Sin embargo, en 1986, una exposición sacó a la luz lo mejor de una ingente producción artística que estaba ocultada durante décadas. Cientos de extrañas pinturas, fruto del contacto del artista con el mundo de los espíritus. A su muerte, en 1944, con 81 años, Gilman gozaba de cierta reputación entre los círculos artísticos de Estocolmo. Todo ello por sus más que correctos paisajes y retratos para la burguesía, realizados en su mayor parte durante la juventud y madurez. Sin embargo, cuando sus herederos repasaron las últimas voluntades de la anciana recogidas en su testamento, descubrieron que su querida Gilman había sido una artista con dos caras. En las páginas de aquel testamento, Clint solicitaba a sus familiares que una nutrida producción artística, más de mil pinturas y dibujos, además de varios cuadernos con anotaciones y textos, ocultada hasta entonces con sumo cuidado, no fuera dado a conocer hasta al menos 20 años después de su muerte. Sus descendientes cumplieron escrupulosamente los deseos de Gilman, y hasta 1986, con motivo de una exposición organizada en el Museo del Condado de Los Ángeles, bajo el título Lo espiritual en el arte de pintura extracta, su obra secreta no llegó al conocimiento de los especialistas. ¿Qué tenían de particular aquellas obras realizadas por la artista sueca? Pues ni más ni menos que buena parte de ellas habían sido realizadas siguiendo las instrucciones de supuestos guías espirituales del más allá, que durante años se habían comunicado con Gilman. Por si fuera poco, el estilo plasmado en ellas se anticipaba en algunos casos al de los primeros pintores abstractos y a los surrealistas. Nacida el 26 de octubre de 1862 en el seno de una familia acomodada de larga tradición marinera, varios de sus antepasados, entre ellos su padre, habían sido oficiales navales, Gilman mostró desde muy joven un notable interés por la naturaleza. Quizás a causa de los veranos pasados en la pequeña casa de campo que los Klint poseían en la isla de Adelsso, en el lago de Malar. Esa pasión por la naturaleza le llevó también desde muy pequeña a iniciarse en la pintura y en el dibujo, especialmente en paisajes. Conociendo sus actitudes artísticas, sus padres decidieron matricularla en la Escuela Politécnica de Estocolmo, hoy una escuela sueca de artes, diseño y oficio, en el año 1879. En aquellas mismas fechas, y sin duda influida por la moda imperante de la época, Gilman había comenzado a coquetear con la entonces omnipresente práctica del espiritismo. Es posible que aquellas incursiones en círculos espíritas hubieran quedado en una mera anécdota de adolescencia, pero un trágico suceso familiar cambiaría su curiosidad inicial por una completa obsesión. En 1880, su hermana pequeña Hermina, de tan solo 10 años, fallecía a causa de una enfermedad, aumentando así las inquietudes de la joven sobre la supervivencia del alma tras la muerte. Al igual que muchos otros interesados en las doctrinas espiritistas del momento, Gilman comenzó a leer con avidez los textos de la célebre Madame Blavatsky, y no tardó en unirse a la Sociedad Teosófica de Estocolmo. En 1882, y con la intención de progresar en su carrera artística, la joven ingresó en la Real Academia de Bellas Artes bajo las enseñanzas de profesores como George Van Rosen o August Manström. En aquellas aulas, Gilman conoció a otra de las personas que marcarían el resto de su vida, la también artista Anna Kassel. Cuando cinco años después, ambas concluyeron su formación académica, decidieron llevar sus inquietudes artísticas y espirituales hasta un nivel insospechado. En 1887, Gilman, Anna y otras tres jóvenes con interés en el arte y en el espiritismo, decidieron formar un grupo llamado DEFEN, las cinco, todo ello para avanzar en sus estudios espirituales. Las muchachas se reunían todos los viernes y durante largas sesiones trataban de contactar con supuestas entidades espirituales que les transmitían sus elevadas enseñanzas. En un principio, las cinco emplearon la técnica de la vasografía, pero poco a poco fueron cambiando de procedimiento. Tras una meditación previa, una de ellas entraba en trance y actuaba a modo de medio, canalizando directamente los mensajes de los maestros. Fruto de aquellos pretendidos contactos sobrenaturales, las jóvenes llenaron en un principio numerosos cuadernos repletos de enseñanzas espirituales reveladas. Pasado el tiempo, sus guías las animaron a practicar dibujos automáticos, una derivación de la escritura automática habitual en el espiritismo. Esto dio lugar a numerosos dibujos realizados de forma colectiva, que suponía una anticipación en varias décadas de los cadáveres exquisitos, los cuales popularizarían años después los surrealistas. Las escasas fotografías que se conservan de aquellas peculiares reuniones muestran una habitación en la que las cinco habían construido una especie de altar. Este debía de ser de gran importancia, pues habían dispuesto una cruz sobre él. Que sea sus llamativas creencias, todas se consideraban buenas cristianas y estaba rodeado por varios reclinatorios dispuestos en círculo. Además, contaban también con un sillón en el que la médium se sentaba durante sus trances y dictaba sus mensajes. En un primer momento, todas ellas fueron turnándose en este papel, pero Gilman Abtlin no tardó en destacar entre sus compañeras por su facilidad para entrar en trance. Gracias a los textos manuscritos conservados, hoy sabemos algunos de los nombres de los supuestos guías elevados con los que las cinco creían mantener contacto y que tanto influyeron en su actividad de aquellos años. Clemens, Gregor, Ananda o Amiel son esas entidades espirituales que solían hacer hincapié en la importancia que tenían los dibujos realizados por las jóvenes y en su deber el de conservarlos para la posteridad, tal y como refleja uno de los mensajes. Proteged vuestros dibujos. Son pinturas de ondas cargadas de éter que esperan el día en el que vuestros ojos y oídos puedan aprehender llamamientos elevados. Durante años, las reuniones se prolongaron entre 1887 y 1907. Las cinco reunieron una ingente cantidad de textos y dibujos de contenido espiritual. Mientras tanto, Gilman había continuado con su faceta artística convencional, destacando especialmente por sus paisajes y retratos que no tardaron en ser apreciados por la pujante y adinerada burguesía de la capital sueca. En 1898 muere el padre de Gilman y ella se muda con su madre ciega a la que cuida desde entonces hasta su fallecimiento. En 1904, Amaliel, una de las entidades que contactaban, le ordena hacer pinturas en el plano astral con la idea de representar los aspectos inmortales del hombre. Gilman acomete un par de años después una serie de pinturas que recibirá el nombre de pinturas para el templo. Gilman confiesa que estas obras las realizaba mediúnicamente. Hay un maestro desde lo alto donde toma el control de su cuerpo y realiza la obra. Lo que llama la atención es que la producción de Gilman no sea divulgativa. La mantiene oculta mientras tiene una vida paralela de paisajes clásicos con los que se gana la vida y que le sirven para cuidar a su madre ciega. En 1914, las obras naturalistas de Gilman Acklin se exhiben en la exposición del Báltico en Malmú. En la sección rusa de esta exposición, un tal Kandinsky presenta sus obras. El mismo Kandinsky, que diría que en el tiempo ni un solo pintor utilizaba el estilo abstracto, se consideraba el primer pintor abstracto de la historia. Obviamente desconocía la existencia de Gilman Acklin, que se le había anticipado sin preocuparse por publicitar. En los años posteriores, Gilman continúa con su obra metafísica que mantiene oculta. A esta serie de pinturas para el templo le siguen las series El Cisne, La Paroma y El Parsifal. Su producción entre 1906 y 1915 es el núcleo principal de su trabajo. La simbología de la obra de Gilman Acklin debe tomarse como un todo y siempre en relación con el contexto, que tiene como objeto transmitir los mensajes que recibía desde otros planos. La idea principal es que todo es uno, más allá de la dicotomía dualista del mundo visible. El templo que enuncia su serie de pinturas, más que hacer referencia a un lugar físico, se refiere a la evolución espiritual. El caracol o la espiral representan la evolución. Las duplas, ojal, gancho, azul, amarillo, lirio, rosa, son representaciones de la dualidad femenina y masculina. La letra W es la materia, la U el espíritu, la almendra o los dos círculos superpuestos es la vesica de Piscis, un viejo símbolo para la unidad y la compitud, el cisne es lo etéreo, la paloma es el amor, el triángulo equilátero, desarrollo ascendente de los espíritus a través de las esferas, y el triángulo invertido es el proceso inverso del descenso, del espíritu al mundo material. En este periodo, según sus propias palabras, las pinturas llegan directamente a través de mí sin dibujos preliminares. Trabaja de forma automática, sin saber lo que las imágenes dicen, con un trazo seguro y sin fallos, sin cambiar un solo pincel. Posteriormente a 1912, aunque sigue en contacto con los maestros, Gilma interpreta las imágenes que ha recibido y agrega significado a su obra. Para 1917, el interés de la obra de Gilma reside en la geometría abstracta del ato y en paralelo dicta sus pensamientos, lo que lleva a más de mil páginas mecanografiadas. En 1920, uno de los años más creativos de Gilma es el mismo en el que fallece su madre. Gilma viaja a Noruega y se une a la sociedad antroposófica. En el viaje en Suiza, se entrevista con Rudolf Steiner, fundador de esta entidad. Durante años y en vano, Mondrian pugnó por entrevistarse con Steiner. Este aceptó reunirse con Gilma al ver su obra y le aconsejó que la ocultara porque el mundo no estaba preparado para su mensaje. De paso, Steiner pone en duda su práctica como medio. Este consejo la asume en una grave depresión y por una década deja de pintar. Durante la siguiente década, Gilman reside en Dornach, Suiza, y no hay registros de pinturas o escritos en esos años. Se dedica a estudiar antroposofía y a seguir las conferencias de Steiner. La influencia de su relación con este se ve en la obra. Deja de pintar composiciones geométricas y retrata la dimensión espiritual de la naturaleza, buscando representar como imágenes espectaculares el macrocosmos y el microcosmos. Y más que estar pendiente de los dictados de los altos maestros, donde se entrega a seguir sus propios impulsos. En 1932, Gilman Azklin pinta un cuadro que puede ser interpretado como una profecía de la Segunda Guerra Mundial. Un personaje sopla una bocanada de fuego sobre el mapa invertido de la Gran Bretaña, rodeada de la oscuridad que amenazaba cubrir la isla. Regresa a Suiza a finales de los años 30, residiendo en Uppsala y luego en Luz, en casa de su primo. Gilman, que nunca se casó y jamás tuvo hijos, legó todo su testamento a su sobrino, Eric. Le dejó en sus manos las más de mil obras y cientos de cuadernos, pero agregando una condición que sólo se puede difundir por lo menos pasados 20 años después de su muerte. Tal vez, efectivamente, el mundo no estaba preparado para la obra de Gilman Adclin. Su sobrino se llevó a regañadientes la obra del artista más por complacer el recuerdo de la extraña tía que porque le diera valor a su producción. El agricultor propietario de la tierra donde estaba la vivienda de Gilman amenazó con quemar las obras si Eric no se las llevaba. La obra de Gilman Adclin permaneció oculta durante 40 años, enrollada en un ático con temperaturas extremas. Una pequeña exposición se vio en 1986 en Los Ángeles, pero nadie se conmovió con la muestra. En 2012 pasó por el centro Pompadour. En 2013 por la moderna Museum de Stockholm y por las Serpentines Galeries de Londres, también en España en el Museo Picasso en Málaga. En cambio, el MoMA no la incluyó en una importante muestra que realizó en el año 2012 sobre los pioneros de la extracción. El más claro ejemplo de lo oculto y el menosprecio que estuvo el arte de Gilman Adclin lo expresa el hecho de que antes de la exposición en el Moderna Muchet, su director Daniel Birmaud recibió una caja gigante con la obra del artista. Él comentó que en su interior encontró óleos y acuarelas, estudios botánicos de plantas, flores y semillas, junto a incomprensibles diagramas matemáticos, así como unos 15.000 notas que documentaban su proceso creativo. Paradójicamente, esta misma institución rechazó en los años 70 recibir las obras del artista legadas al sobrino y que ya ocasionaban un serio problema de espacio. Gilman Adclin, una mujer de baja estatura, apenas despuntaba metro y medio, era vegetariana, resuelta y vestía preferentemente ropas oscuras y con gran sentido del humor. Nunca se casó, aunque hubo un hombre con el que anheló establecer una relación y cuyo fracaso la afectó profundamente. La vida es una farsa si una persona no sirve a la verdad, pronunció como un buen resumen de su vida. Gilman Adclin fue enterrada en el antiguo cementerio de la Marina. Si la buscan, no encontrarán su nombre, sino el de su padre. Sus restos han sido enterrados con los de sus progenitores. Las imágenes innovadoras de Gilman Adclin se crearon en los primeros años del siglo XX antes del comienzo del arte abstracto de Rusia y de Europa. Sus obras no tienen que ver con la abstracción del color y las formas en sí mismas, sino con un intento de buscar y retratar lo invisible, una manera de explorar la dimensión espiritual. Esta búsqueda fue por lo tanto el elemento esencial para muchos modernistas que se movieron hacia la imagen abstracta. A diferencia de Gilman Adclin, Kandinsky, Malevich y Mondrian, no afirmaron estar en contacto por medios en su proceso creativo. Sin embargo, fue una experiencia que tuvo en común con artistas como Cupra, el macunz y el escritor Víctor Hugo. Las imágenes de Gilman Adclin están llenas de símbolos, letras y palabras. Los símbolos son como puertas a otra dimensión. Para Gilman, todo su trabajo consistió en transmitir los mensajes que recibió y arrojar luz sobre los graves problemas existenciales. No tendría sentido traducir los símbolos y las letras de las obras de Gilman en términos definidos e inequívocos. Siempre deben verse en relación con todo el contexto. Tanto si el motor de su arte fueron sus guías espirituales como si fueron manifestaciones de su subconsciente, lo cierto es que en ellos se encontró una vía de expresión inmejorable para sus creencias y su fuerza creativa. De un modo u otro, Gilman nos dejó un increíble legado artístico en forma de apuntes, bocetos, dibujos automáticos y maravillosas pinturas. Posiblemente tuviera razón y es ahora cuando el mundo esté preparado para entender a Gilman Hartley. Si crees que ha merecido la pena, suscríbete y comparte nuestros contenidos en tus redes sociales más favoritas. Haznos saber tus gustos, tu voz es importante y te escuchamos. Gracias y hasta el próximo vídeo. Te esperamos. ¡Gracias!